¡Hola, hola, vinautas! Bienvenidos al resumidero de la Liga MX. Brutal récord de Cruz Azul, 11 victorias seguidas, y el América intentará igualarlos. ¡Jálenle al resumidero que tenemos muchísima información! ¡Ay, qué asco! El viernes, Puebla venció a Mazatlán 3-1 y comprueba que sigue siendo un serio aspirante a la liguilla. Y más tarde, Cruz Azul de visitante le ganó a Juárez 0-1, y con esto llegó ya a 11 victorias seguidas. ¡Récord absoluto en la historia de la Liga MX! ¡Se los digo ahora, se los dije antes y se los diré la próxima semana! ¡Este año es el bueno! ¡Oiga, señor Don Chemo! ¡A las cuantas victorias seguidas le dan a uno un campeonato! ¡Ja, ja, ja! ¡Así no funciona esto, morro! ¡Hay que ganar la final! ¡Ah, pero ya conocen al Chemo, primos! ¡Con cualquier cosita se ilusiona! El sábado, Atlas sigue con una gran campaña venciendo 1-0 a Tijuana. ¡Ah, no sabía que estaba tan mal ese! ¿Cómo está eso de que me ganó el Atlas? ¡El Atlas! ¡Eso es bullying, homie! ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque te lo explique, no lo entenderías. América hizo válidos los pronósticos y le ganó 2-1 a Necaxa, y ya tiene 6 victorias seguidas. ¡Prepárate, Chemo! ¡Voy a destronar tu récord de triunfos consecutivos! ¡Rayos! ¡Ten cuidado, Chemo! ¡Este sí tiene lo que a ti te falta! ¿Qué? ¿Grandeza? ¡No! ¡Suerte! Y para rematar la jornada sabatina, Monterrey le ganó 2-0 a San Luis, que ya es su último lugar en la porcentual. ¡Ni modo, compadre! ¡Va a tener que pagar 120 millones! ¡Joder! ¡Fijo que esto no le va a sentar nada bien a mi primo Colcho! ¡Hostia! ¡Ah, qué desperdicio de dinero! ¡La de carnitas asadas que ya con 120 millones de rayos! El domingo, Pumas empató en los últimos minutos 2-2 contra Pachuca. ¡Eres una sabandija asquerosa, suertuda! ¡Óyeme, óyeme, condenado Dientón! Lo de sabandija te lo voy a permitir, pero... ¡Lo de suertuda! Bueno, eso, pues, ¿qué te digo? ¿Y lo de asqueroso? ¡Chiali! ¡Ni cómo alegarlo! Chivas y Santos empataron a un gol en el Acron. ¡No puede ser! ¡Otro obstáculo para calificar! ¡Estarse quieta, cabrita! Tigres por fin despierta y venció en los últimos minutos al Querétaro 0-1. ¡No que no, puñetas! ¡Liguilla! ¡Ay, te voy otra vez! ¡Para que no me extrañes! ¡Liguilla, ya nos veremos en otra ocasión! Te diría que no me extrañes mucho, pero... ¡Creo que ya estás acostumbrada! Y para terminar la jornada, el león sigue enrachado y venció 2-1 al Toluca. ¿Qué me pasó? ¡Ya no espantó a nadie! Es culpa del internet, coloradito. Ya todos sabemos que es puro cuento eso de que el diablo se aparece. Y ahora vayamos con Yoyón para que nos diga el semáforo de la próxima jornada 14. ¡Claro que sí, Ubaldo! Los imperdibles juegos en verde son... Atlas contra León, Cruz Azul contra Chivas y Tigres contra América. En amarillo también hay buenos encuentros, ¿eh? Necaxa contra Pumas, Toluca contra Monterrey y Pachuca contra Puebla. Y en rojo los hay que ver solo en caso de emergencia. Juárez contra San Luis, Querétaro contra Santos y Tijuana contra Mazatlán. Y ahora vayamos a la tabla general para ver cómo van los equipos después de 13 jornadas jugadas. ¡Arráncate, Farina! Esta es la tabla general, con 11 triunfos en fila. Cruz Azul, el mejor, y después sigue la huila. Los rayados andan desatados, los del Atlas están bien zurrados. El León despertó y las chivas de mal empeor. ¡Muchas gracias, Yoyón! Eso fue todo en el resumidero de la Liga MX. ¡Nos vemos la próxima semana, Ubinautas! ¡Adiós! ¡Estás listo para el clásico, Willy! ¡Listísimo, tiguerón! ¡Voy por la séptima victoria, Lilo! ¡Ja! ¡Ya lo veremos, puñetas! ¡Oigan! ¿De qué clásico hablan, tontos? Tú, único clásico es contra mí, chiquitigre. ¿A qué tratas de engañar, compadre? ¡Dame! ¡Ese clásico ya me queda chico, pinguejo! ¿Y el mío contra las chivas? ¡Ni se diga! ¡Ah, sí! ¡Con que les parecemos poca cosa! ¡Déjalos, pingú! ¡Solo hacen el ridículo! ¡Todos saben cuáles son los verdaderos clásicos! ¡Claro! ¡Monterrey y chivas, los verdaderos clásicos! ¡Equipos que prometen mucho y cumplen poco! ¡Modernice, cigüeyes! ¡Vamos!